Top Más presenta 10 lindos animales que realmente te pueden matar Número 10 Oso Panda Por supuesto todos adoramos a estos osos, se ven tan inocentes e indefensos que se convirtieron en un símbolo de paz y bondad. Sin embargo, será mejor que no te metas con un panda. Si accidentalmente cruzas su territorio o si detecta peligro, un oso panda puede lastimarte seriamente. Su naturaleza bajista se hará sentir. Número 9 Foca Leopardo Estos se ven tan lindos que ciertamente no esperamos ningún daño de ellos. Sin embargo, se conocen casos de ataques de foca contra investigadores y pueden mostrar un comportamiento bastante agresivo. Una de sus comidas favoritas son los pingüinos. Tenga esta información en mente cuando quiera nadar con una foca leopardo. Número 8 Cisnes Los cisnes constituyen una parte importante de la imaginación romántica. Los asociamos con el amor verdadero. Pero, ¿no sabías que el amor duele? Bueno, estas criaturas podrían realmente dañarte. Si se sienten amenazadas, harán todo lo posible para protegerse. Número 7 Oso hormiguero Se ven bastante desaliñados y definitivamente inofensivos. Ni siquiera tienen dientes. Pero, ¿cómo podría un animal así lastimar a un humano? Sin embargo, preste mucha atención a sus garras. Las usa principalmente para excavar comida, pero no dudará en usarlas para defenderse. Puede hacer un daño increíble con un solo golpe. Número 6 Demonio de Tasmania Bueno, esta pequeña criatura es famosa de nuestras caricaturas favoritas. Y tal vez su nombre es bastante lacónico y habla por sí mismo. Pero solo míralo. Parece tan divertido y caricaturesco que no esperamos ningún daño. Pero esto funciona hasta el momento en que descubre sus colmillos. Número 5 Elefante A pesar de ser uno de los animales más grandes y fuertes, vemos a los elefantes como criaturas amables e ingenuas. Y para ser honesto, la humanidad los trata de una manera bastante cruel. Tal vez es por eso que en los últimos años hemos visto más y más accidentes mortales con elefantes. Parece una venganza planificada. No olvides lo inteligentes que son en realidad. Número 4 Pez Globo Este lindo se convierte en el pez más letal. Después de su propia muerte, todos hemos oído hablar de la famosa comida japonesa llamada Fugu. Este tipo de cena puede volverse fatal si el pescado está mal preparado debido a sus toxinas, que utiliza como protección cuando está vivo. No es la mejor comida, ¿verdad? Número 3 Rana Venenosa Se ven sorprendentemente bellos y encantadores para la rana, pero este es el caso en que las apariencias son engañosas. Hay algunos tipos de ranas venenosas y el nivel de toxicidad varía. El más peligroso es el dorado. Puede matar fácilmente a 10 adultos si solo los tocan. Número 2 Delfín Esta información puede realmente sorprenderlo, pero tenemos que enfrentar la verdad. Junto con los humanos, los delfines mulares son la única especie que puede matar sin motivo natural. Los delfines definitivamente tienen un intelecto alto, que desafortunadamente a veces parece ser tan inofensivo. Número 1 Loris lento ¿Te imaginas algo más lindo? Bueno, tal vez deberías saberlo, pero este mamífero es el más venenoso del mundo. Si accidentalmente te muerde, puedes experimentar un shock anafiláctico y otras condiciones realmente peligrosas. Los científicos revelan que un Loris se asemeja a una cobra. Suena realmente aterrador. Pequeños monstruos. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal y nos estaremos viendo en el próximo Top Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!